Música Muy buenos días familia y bienvenido otro domingo más a mi canal de Youtube De nuevo muchas gracias por como están viendo las visitas, los comentarios Y sobre todo muchas gracias a esa gente que me ha comentado, que me ha dicho Oye mucha suerte en el próximo reto, mucha suerte en el Everesting Que yo voy a ayudarte a hacer alguna subida contigo y a lo que te haga falta Y de eso quería hablaros este domingo Hemos hecho el primer test de valoración del Everesting Hay que saber subir y bajar Y hemos cambiado lías, se fuera a lías no vamos a hacerlo en ese puerto Fuimos a entrenar, subimos tres veces y la verdad que no estaba nada cómodo Entonces por razones de habituallamiento, de logística Hemos cogido el repecho de Gibralfaro, que es un puertecillo de dos kilómetros Y acumulamos 200 metros de nivel positivo Hemos hecho un entreno y así es como ha quedado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!